En este restaurante de Moscú, Rusia, las nuevas tecnologías han atraído la atención de los clientes. En lugar de un camarero tradicional, este simpático robot ahora lleva la comida a las mesas. Después de salir de la cocina, el pedido se coloca en las bandejas internas de la máquina, luego simplemente escribe el número de la mesa y el robot se dirigirá al cliente. Se mueve con la ayuda de tres cámaras que pueden detectar obstáculos hasta una distancia de 15 metros y hacer que se detenga si hay algo en el camino. Además, el robot es guiado por una serie de puntos de seguimiento en el techo del restaurante. Aún en la fase de prueba, la máquina ha atraído el interés del público. Según el gerente del sitio, ha habido un aumento de flujo de clientes desde la implementación del servicio robótico.